Muy buenos días y gracias por acudir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el que hemos conocido informes de varios proyectos sociales interesantes y que están contribuyendo sin ninguna duda a que los estándares de bienestar en Castilla y León estén por encima de la media nacional. En concreto, esta semana se han conocido los datos del barómetro sanitario y precisamente por eso y para comentarlos nos acompaña hoy el consejero de Sanidad. Antonio. Gracias, buenos días. Como dice la consejera portavoz del Gobierno, he informado hoy del contenido del barómetro sanitario, como conocen ustedes, un estudio que es realizado por el Centro Superior de Investigaciones Científicas y el Ministerio de Sanidad y que desde hace algo más, exactamente desde hace 13 años, viene analizando y monitorizando la valoración de los ciudadanos global sobre el sistema sanitario en España y también en algunos otros aspectos muy concretos, en distintos ámbitos de la atención y en distintas facetas que tienen en relación con la atención sanitaria. Con carácter general, ya conocen ustedes que el índice global de satisfacción de los ciudadanos de Castilla y León ha mejorado en el año 2016 respecto al 2015. Se sitúa con un índice de satisfacción medio de 6,91 sobre 10 que la posición de Castilla y León en el conjunto nacional mejora respecto a otras comunidades autónomas de manera que esa valoración, en esa valoración pasamos de la octava a la sexta posición. La segunda comunidad pluriprovincial, yo creo que esto también es muy importante porque la prestación de la asistencia sanitaria en un territorio amplio, con 11 áreas de salud, 9 provincias, tiene una mayor complejidad y dificultad que la que puede realizarse en las comunidades uniprovinciales con un tipo de servicios sanitarios más reducidos y más concentrados. Además, la valoración y la satisfacción de los ciudadanos de Castilla y León sigue siendo superior a la media del Sistema Nacional de Salud Español. Desde el año 2004, en que se mide este indicador, está en Castilla y León por encima de la media nacional en toda la serie histórica y, por lo tanto, inicialmente una valoración muy positiva de los resultados de este barómetro sanitario. Cuando a los ciudadanos se les pregunta por aspectos concretos, esa valoración incluso mejora el índice general. Concretamente, la satisfacción con la atención primaria es del 7,39 sobre 10 de las consultas de los especialistas de 6,94 en relación con las urgencias del 6,4, es el único parámetro que está por debajo de la media global, y en la hospitalización, donde el barómetro del año 2016 destaca especialmente mejoras en la valoración que hacen los ciudadanos de la hospitalización, de la atención en los hospitales, que en este caso asciende a 7,15 puntos sobre 10. Este es un aspecto en que en los distintos parámetros que después analiza el barómetro, concretos en relación con la tecnología, con el tiempo de atención, con la información recibida, etcétera, el que más ha mejorado, el de la atención en los hospitales. Y el tercer elemento positivo del barómetro es que la valoración y la percepción que tienen los ciudadanos de la capacidad y de la atención que realizan nuestros profesionales sigue siendo muy elevada. En la encuesta, en el barómetro, se analiza específicamente para médicos y enfermeros, en ambos casos es una valoración muy positiva, y pone de manifiesto lo que ya conocemos de la sanidad, y es la importancia de nuestros profesionales como elemento que sostiene los niveles de calidad de nuestro sistema sanitario público. Destacan, en tercer lugar, la preferencia y la valoración de los servicios públicos, también en todos los parámetros, y en esto nos diferenciamos de bastantes comunidades autónomas. Cuando se pregunta a los ciudadanos, en caso de poder elegir, ¿preferiría usted ser atendido en un hospital público, un hospital privado, un centro de salud público, un centro de salud público privado, etcétera? Sistemáticamente, en todos los casos, Castilla y León están en el grupo de las comunidades autónomas donde mayor preferencia por los servicios públicos existe. Concretamente, la primera posición en el caso de la hospitalización, la preferencia por los servicios públicos, y entre las cuatro primeras comunidades en los restantes parámetros, en atención primaria, en urgencias o en consultas de especialistas. Y, finalmente, el barómetro aporta otros elementos que no figuran en la encuesta y los resultados difundidos, sí en los microdatos del barómetro. El barómetro incorpora una serie de datos de análisis estadísticos sobre los que hemos podido analizar algunas otras cuestiones, y me gustaría comentarles dos de ellas porque me parecen altamente significativas. Si la valoración de todos los ciudadanos es de 6,91, la de las personas mayores de 65 años es superior, y llega hasta el 7,6 sobre 10, la valoración que hacen las personas mayores de 65 años. Esto es un elemento importante en el sentido de que, en la medida en que los mayores, por razones obvias, utilizan más los servicios sanitarios, y esto, de nuevo, confirma que cuando los ciudadanos han utilizado los servicios de la sanidad pública en el último año, la valoran mejor aún que el conjunto de la población. Yo creo que este es un dato muy positivo. De igual manera, en estos microdatos se puede analizar, por niveles de renta, la valoración que hacen los ciudadanos. Y aquí hay otro elemento que, en mi opinión, también es significativo y muy satisfactorio, y es que son los ciudadanos con menores niveles de renta los que valoran mejor la sanidad pública en Castilla y León. Concretamente, para los ciudadanos que tienen niveles de renta inferiores a 600 euros mensuales, el índice de satisfacción llega hasta el 8,11%, para el conjunto de los ciudadanos, el 6,91. Y esto habla de la equidad de nuestro sistema público, en el sentido que atiende, y además con mejores índices de satisfacción, a quienes tienen menos recursos, a quienes tienen más enfermedades, que en general es habitual en el grupo de personas mayores, yo creo que es otro elemento significativo de esta valoración. Algunos otros detalles que ustedes pueden conocer y explorar en el barómetro, yo creo que lo que ponen de manifiesto es que la idea que algunos agentes públicos y algunas entidades y algunos partidos vienen trasladando de la mala situación de la sanidad en Castilla y León, no se compadece excesivamente con los resultados de este barómetro. Lo que nos dicen los ciudadanos es que la sanidad tiene algunos problemas, el que más señalan es precisamente el de las demoras, de eso somos conscientes, estamos actuando, estamos mejorando en los últimos meses los tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas, y para otras actuaciones, pero en conjunto realizan una valoración muy positiva, y lo que es más importante, que mejora la de años anteriores y que se sitúa por encima de la valoración que hacen los ciudadanos españoles en general de la situación de la sanidad pública española. Bien, me dice la consejera portavoz que les informe también de varios de los expedientes que he presentado hoy al Consejo de Gobierno antes de que la portavoz informe de otras expedientes y otras iniciativas del Consejo. Concretamente, hoy he presentado y han sido aprobados nueve expedientes para la adquisición de medicamentos para la sanidad pública de Castilla y León, para todos sus hospitales, por importe de 60,9 millones de euros, y para suministrar a nuestros hospitales durante dos años de una serie de medicamentos innovadores y de elevado impacto en los resultados en salud y también de elevado impacto económico y presupuestario, y que utilizaremos y venimos utilizando para el tratamiento de la esclerosis múltiple de algunos cánceres hematológicos, leucemias, mielomas y otros tipos de cánceres hematológicos, de algunos trastornos, algunas artritis graves, en algunas formas graves y de algunas enfermedades raras. En conjunto, como les digo, suponen un gasto prácticamente de 60,9 millones de euros, una cifra muy importante, he aprovechado para informar al Consejo de Gobierno de la situación de la prestación farmacéutica en la sanidad pública de Castilla y León, y se lo resumo diciendo que en Castilla y León el gasto en medicamentos en el año pasado, 2016, fue de 972 millones de euros. Una cifra, como pueden comprobar ustedes, importantísima, representa el 11% del gasto que realizan todas las consejerías y pone de manifiesto el compromiso y la importancia que el Gobierno de Castilla y León da a los recursos sanitarios, en este caso, al suministro de medicamentos a los ciudadanos de Castilla y León, con independencia del coste que tienen, que como ven, es muy elevado. Estamos hablando de algunos de los tratamientos con los medicamentos que hoy se han aprobado, que en algunos casos para tratamientos individuales pueden tener un coste de en torno a 400.000 euros anuales, solo el tratamiento con esos medicamentos para una sola persona. Hablamos a veces de enfermedades raras y en otras ocasiones de procesos tumorales y de otras enfermedades graves, pero ahí está el compromiso del Gobierno destinando, como digo, el 11% de su gasto a adquirir, suministrar y facilitar los medicamentos que sean necesarios. El 64% de este gasto se realiza a través de recetas y el 36% es gasto de medicamentos hospitalarios. En los últimos cinco años el gasto en medicamentos ha incrementado en un 12,5% y ello es debido fundamentalmente en primer lugar al carácter innovador que tienen muchos de estos medicamentos, a su mayor efectividad y por lo tanto a un mayor coste asociado. El pasado año, como saben, tuvimos un ejemplo con el desarrollo de la atención a los pacientes con hepatitis C, una decisión que el Gobierno adoptó de facilitar todos los tratamientos a todos los pacientes con independencia del coste que pudieran tener. Eso desequilibró algunas cuentas no ya de la Consejería de Sanidad, sino de la Junta de Castilla y León, pero ahí asumimos el compromiso por encima de la dotación presupuestaria están las necesidades de nuestros pacientes y tomamos ese tipo de decisiones. Y finalmente esto pone de manifiesto también la necesidad de que el modelo de financiación autonómica y en particular de la financiación sanitaria contemple la innovación y la incorporación de tecnologías innovadoras y de medicamentos innovadores en su evolución a lo largo del tiempo. Vamos a asistir en los próximos años a importantes aportaciones de nuevos medicamentos fundamentalmente frente al cáncer que serán de un coste elevado y por lo tanto el modelo de financiación tiene que contemplarlo porque los ciudadanos de Castilla y León y de España deben acceder a los medicamentos más eficaces en la medida en que estén disponibles para mejorar los resultados en salud para mejorar la supervivencia de los pacientes y para reducir la mortalidad. Este es un resumen del informe que he presentado y que insisto pone de manifiesto hoy un expediente de casi 61 millones de euros para adquisición de medicamentos de alto impacto frente a enfermedades graves que forma parte de una política que prioriza la atención sanitaria y en particular el suministro de medicamentos cuando estos son efectivos y cuando tienen resultados en salud y en la mejora de salud de los ciudadanos. Muchísimas gracias consejero importantísimo sin ninguna duda la información que hoy ha traído Sanidad al Consejo de Gobierno. Además hemos conocido también un informe de otra de las prestaciones esenciales en el ámbito social de la que Castilla y León se dotó en el año 2011 es la renta estoy hablando de la renta garantizada de ciudadanía que como saben estaba ya previsto como derecho de los ciudadanos en el estatuto de autonomía y que desde el año 2010 de principios del 2011 viene siendo efectiva para cubrir las necesidades de las personas más vulnerables y tener esa garantía de cobertura de la asistencia básica de las necesidades básicas de su asistencia de todos y cada uno de los ciudadanos de Castilla y León que lo pudieran necesitar. La consejera de Familia y Igualdad de Oportunidades ha presentado el informe sobre la evaluación de estos años de funcionamiento de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía en la que se ha invertido más de 300 millones de euros a lo largo de estos años y de la que se han podido beneficiar y han visto cubiertas sus necesidades 66.311 personas. La prestación tiene dos objetivos claros por un lado cubrir estas necesidades básicas pero por otro apoyar a estas personas con más dificultades en lo que es la principal política que es el empleo precisamente a salir de esta situación de necesidad a encontrar un puesto de trabajo algo en lo que se ha insistido en el último año se han adoptado medidas una nueva regulación que permite que los datos de 2016 en ambos sentidos tanto en la asistencial como en el laboral sean en datos verdaderamente importantes. de hecho en el año 2016 han sido beneficiarias de renta garantizada de ciudadanía 38.560 personas mil personas más que en el año 2015 y 15.500 más que cuando se puso en marcha en el año 2011. El empleo ha sido como digo la clave en estos últimos años fundamentalmente en el año 2016 en el que se ha vinculado esencialmente la renta garantizada de ciudadanía con las políticas activas de empleo y los planes de empleo de la Junta de Castilla y León. De hecho en 2016 el 37% de los perceptores ha habido un 37% de perceptores más de renta garantizada que han encontrado empleo de los que lo habían encontrado el año anterior. 4.225 personas 1.145 más que en el año 2015 encontraron empleo estando en la prestación de renta garantizada de ciudadanía. A ello ha contribuido sin ninguna duda el esfuerzo de la Junta de Castilla y León el esfuerzo tanto en la estructura de esta prestación como en el acuerdo permanente con los agentes sociales y sindicales y también el presupuesto que la Junta de Castilla y León ha destinado a esta prestación. Se ha pasado de los 27 millones de euros con la que nació la prestación en el año 2011 a 76,6 millones de euros el ejercicio 2016. Si hacemos el análisis de los perceptores que están recibiendo esta prestación a datos de diciembre de 2016 el 58,09% son mujeres y el 14,91% son hombres. Además, en cuanto a la edad viendo el perfil de los titulares el 29,56% tienen entre 36 y 45 años y el 23,56% tienen entre 25 y 35 años. La mayoría son personas que viven en el medio urbano de hecho, el 62,57% de los titulares de renta garantizada vive en las ciudades y el 37,43% lo hace en el medio rural. Se trata de una prestación en el entorno familiar para cubrir las necesidades de la familia y de hecho de los datos y del análisis se deduce que de los 66.311 beneficiarios que ha tenido la prestación a lo largo de estos años el 41,17% es beneficiario único pero el 58,83% tiene cargas familiares tienen más de una persona vinculadas a la familia. Todo esto ha sido consensuado como bien saben en el marco del diálogo social la renta garantizada de ciudadanía ha permitido en el marco de la red de protección a las familias como una prestación más de esta red asegurar la manutención básica a los perceptores de la renta en Castilla y León pero además es una prestación en permanente mejora quizá las más importantes se han derivado de la nueva ley de la renta garantizada de ciudadanía aprobada el mes de abril del pasado año 2016 en el que se establecen más compatibilidades entre las prestaciones se flexibiliza también el acceso a este derecho se mejoran los procedimientos y todo ello como digo siempre en el marco del acuerdo con el diálogo social en el que además se ha dado un paso más y se ha complementado con un convenio firmado con el procurador del común y además en el marco importante del consenso parlamentario que se consiguió en este caso para el desarrollo de la prestación y para asegurar también esa vinculación directa de la situación de cada una de las personas perceptoras y de los titulares de la prestación con las políticas activas de empleo además de este informe vinculado a la prestación de la renta garantizada de ciudadanía importante conocido además al mismo tiempo que el barómetro sanitario y la percepción que tienen los ciudadanos el consejo de gobierno ha visto varios expedientes el primero de ellos de la consejería de agricultura y ganadería por el que se aprueba una inversión de 3,8 millones de euros para obras de infraestructura rural en tres zonas de concentración parcelaria de Ávila Burgos y Soria concretamente son 3,849,957 euros que permitirán mejorar el acceso a las explotaciones de 418 agricultores trabajar en 60 kilómetros de caminos 8 kilómetros de redes de desagües y realizar 5 sondeos en concreto en la provincia de Ávila en Sillán la inversión será de 1,426,622 euros para crear una red de caminos de 41,5 kilómetros y beneficiar a 242 propietarios en la provincia de Burgos en Valdazo Briviesca serán 592.348 euros los que se invertirán para realizar 19 kilómetros de caminos y beneficiar a 86 propietarios y en la provincia de Soria en Hinojosa del Campo en la zona 2 será de 1.821.986 euros la inversión para beneficiar a 90 propietarios elaborando 5 sondeos para captación de aguas subterráneas la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado para su aprobación al Consejo de Gobierno la declaración de emergencia de la contratación de varios servicios de cuadrillas elitransportadas de lucha contra incendios forestales por importe de 387.000 euros de hecho se trata de equipos imprescindibles para la rápida extinción de incendios forestales 8 bases en 5 provincias de la región con la siguiente asignación 148.420 euros a las bases del Cueto y Rabanal en León y Rosinos y Villas de Ciervos en Zamora 51.585 a la base del Maillo en Salamanca y 187.609 a la base de Piedra Laves y Barco en Ávila y Vivero en Valladolid La Consejería de la Presidencia ha presentado para su aprobación la concesión de una ayuda de 35.000 euros para que 5 castellanos y leoneses residentes en América Latina puedan realizar estudios oficiales de posgrado en las universidades públicas de Castilla y León durante el curso 2017-2018 En esta ocasión este programa se ha venido mejorando desde el momento de su creación y se han redefinido los requisitos para facilitar que sean más jóvenes los que puedan beneficiarse de estas becas y poder estudiar en nuestra comunidad autónoma y la Consejería de Cultura y Turismo ha aprobado la declaración de bien de interés cultural con categoría de conjunto etnológico para el conjunto de bodegas del plantío en Atauta ubicadas en San Esteban de Gormaz se trata de 141 bodegas subterráneas todas ellas que constituyen una relevante muestra del patrimonio cultural asociado al sistema productivo del vino además como decíamos ha sido un consejo en el que hemos tenido varias informaciones vinculadas a la política social una de las principales políticas sociales es el empleo sin ninguna duda y esta mañana hemos conocido precisamente los datos del paro del mes de febrero a pesar de que febrero siempre es un mes complicado en cuanto a datos de paro tenemos que decir que en esta ocasión el dato es positivo el dato del paro en Castilla y León ha bajado en 572 personas de hecho ha bajado un 0,32% más que el mes anterior y por encima del descenso nacional que ha sido de un 0,25% en términos interanuales hay 20.751 personas paradas menos en Castilla y León de lo que los que estaban parados hace un año es el mejor dato porcentual interanual precisamente para un mes de febrero un 10,31% menos realmente es importante ver este dato interanual porque en el análisis vemos como se ha recuperado más de la mitad del empleo que había antes de la crisis de hecho haciendo un análisis en la serie histórica vemos como entre febrero de 2008 y febrero de 2013 los años más duros de la crisis el paro aumentó en Castilla y León en 137.228 personas llegamos a una cifra incluso superior a los 250.000 parados en nuestra comunidad autónoma pues bien desde febrero de 2013 a febrero de 2017 el paro ha bajado en casi 70.000 personas por tanto se ha recuperado más de la mitad del paro que se perdió durante la crisis más del empleo que se perdió durante la crisis nos queda trabajo por delante hay que seguir esforzándose para recuperar esos puestos de trabajo que aún no pueden esas personas que aún no pueden tener trabajo esos puestos de trabajo que aún no están activos en la comunidad hay 180.451 personas paradas en Castilla y León por los que hay que seguir trabajando e insistiendo en esta línea de activación económica en nuestra comunidad que es lo que permite incrementar los puestos de trabajo y reducir los datos del paro también hemos conocido los datos de afiliación a la seguridad social también ha crecido en términos interanuales en 18.004 personas y en el mes de febrero en concreto el número de afiliados ha crecido también en 2.466 un dato destacable teniendo en cuenta como decimos que es un mes de febrero y que no es un mes habitual de buenos datos del paro realmente es importante destacar que son ya 40 meses consecutivos de descenso del paro en términos interanuales en Castilla y León que 57 personas han abandonado las listas del paro cada día en el último año en nuestra comunidad autónoma y que es el cuarto año consecutivo en el que el paro desciende en un mes de febrero tenemos que seguir trabajando sin ninguna duda pero la línea de esfuerzo está comprometida la línea de trabajo está definida y seguiremos insistiendo en las medidas que permitan activar la economía de Castilla y León la industria y el empleo en nuestra comunidad autónoma estos son los expedientes y los temas de los que se ha hablado en el consejo de gobierno que se han tratado un consejo de gobierno como digo en el que las políticas sociales y el bienestar de los ciudadanos han tenido un papel protagonista a lo largo de la jornada Buenos días Sí ¿Podría valorarme la petición o exigencia del grupo socialista de que se comprometan 700 millones de euros para apoyar el mapa de unidades básicas? Bueno lo que le puedo decir es que la Junta de Castilla y León viene trabajando con los grupos parlamentarios y con el grupo socialista desde hace cinco años para buscar el consenso en un proyecto estratégico y de comunidad como es precisamente el de la ordenación del territorio y el de los mapas ha habido pues más de 50 reuniones en lo que va de legislatura y muchas a lo largo de estos cinco años se trata de reuniones en las que se trabaja y se habla con absoluta discreción es cierto que el partido socialista ha puesto una cifra encima de la mesa bueno no son 700 millones de euros son cifras con las que se está trabajando y con las que se va a seguir trabajando tampoco todo va vinculado al medio rural sino que se está planteando cuestiones y cifras que vienen aparejadas a otras cuestiones y a otras condiciones económicas como puede ser el plan de convergencia como puede ser el incremento en la participación de los tributos propios y cedidos pero bueno pues estar trabajando y seguiremos trabajando con total discreción como se ha venido haciendo hasta este momento y desde luego de una forma firme porque se trata de un proyecto estratégico para Castilla y León y para el futuro de nuestra comunidad autónoma por lo tanto seguiremos trabajando para buscar el diálogo y para buscar ese consenso necesario entonces ¿está dispuesta la Junta a consignar una partida definida en la ley como parece ser que quieren los socialistas? No, lo que está dispuesta la Junta es a seguir trabajando en el grupo de trabajo de forma discreta y para avanzar en el desarrollo de la ley y en encontrar ese consenso que la propia Junta de Castilla y León consideró que debía ser una mayoría importante la que apoyara este proyecto por lo tanto lo que hay es el mismo compromiso de diálogo que ha habido durante los últimos cinco años ganas de trabajar de sacar adelante el proyecto y en eso seguiremos trabajando con las cartas que se vayan poniendo encima de la mesa sin ninguna duda ¿carían ustedes que el País Vasco tuviera soterramiento País Vasco Bilbao o Vitoria y no por ejemplo León o Valladolid? Bueno, creo que parece que se está negociando Realmente no conozco mal las negociaciones que pueda estar llevando a cabo el País Vasco de hecho las estaría llevando con los ayuntamientos correspondientes y con el Ministerio bueno el posicionamiento del Ayuntamiento de Valladolid lo hemos conocido lo hemos conocido todas las últimas semanas por lo tanto lo que hace falta es que quien le corresponda defienda los intereses de la ciudad y entiendo que se deben defender los intereses de Valladolid exactamente igual que lo puedan estar defendiendo los ayuntamientos de las ciudades del País Vasco cada uno con sus respectivos intereses Sí, pero la negociación se lleva a cabo vía presupuestos generales del Estado Bien, pero insisto se trata de un tema en el que quien estaba planteando cuestiones de avales y no avales y cuestiones administrativas y presupuestarias no era la Junta de Castilla y León es un tema que está más en el marco nacional y en el marco municipal lo que es importante es que se siga trabajando buscando todas las alternativas posibles en el ámbito administrativo que le corresponde Creo recordar que cuando se planteó que Garoña podía estar en la negociación de los presupuestos del Estado con el PNV la consejera de Hacienda sí que dijo que entonces la Junta pediría compensaciones ¿no se puede equiparar esto al caso de los soterramientos? Bueno, creo que no estamos hablando de cuestiones que estén encima de la mesa siquiera es decir la Junta de Castilla y León no ha renunciado para nada al proyecto de Garoña se está en este momento en un periodo de seis meses que ha abierto el propio ministerio del propio Gobierno de la Nación para escuchar a todas las partes en base a unos informes técnicos que avalan precisamente la viabilidad técnica siempre que se hagan unas inversiones lo que habrá que intentar es que esas inversiones se hagan y en primer lugar asegurar y garantizar la seguridad de la planta eso es lo prioritario si los expertos del Consejo de Seguridad Nuclear establecen que realizadas las inversiones la planta es segura el segundo punto que hay que evaluar es el empleo y estamos hablando de más de mil puestos de trabajo el empleo y la necesidad de este tipo de energías que ya también se ha puesto encima de la mesa y parece que hay consenso en que es necesario el que haya energía nuclear por lo tanto hay que trabajar durante estos seis meses para que la seguridad el empleo y la necesidad de este tipo de energía realmente determinen si la central nuclear de Santa María de Garoña se pone en funcionamiento nuevamente o no se pone en funcionamiento hasta donde yo sé ha habido noticias e informaciones en medios pero yo no he visto que se esté planteando el tema de la central nuclear para ningún tipo de negociación sino que hay seis meses de plazo para técnicamente presentar cada uno las aportaciones que consideremos y la Junta de Castilla y León lo hará sin ninguna duda en los términos en los que venimos defendiendo el funcionamiento de la central nuclear hasta este momento y en los mil puestos de trabajo Sí, consejero respecto al gasto farmacéutico de estos 972 millones que se gastaron en el 2016 está todo pagado hay parte que se adeuda como en años anteriores y esto qué repercusión puede tener efectos presupuestarios y lo que hablaba de la financiación pues estos 972 millones están pagados y de hecho pues ustedes han podido comprobar que el periodo medio de pago de la Junta de Castilla y León está incluso por encima de las prescripciones que se establecieron en su momento también en el ámbito de la sanidad y lo que yo señalaba antes es el impacto que tiene la innovación en este caso en materia de medicamentos el impacto que tiene sobre los presupuestos de los servicios de salud autonómicos en la medida en que se incorporan medicamentos más eficaces pero al mismo tiempo de mayor coste el compromiso del gobierno de Castilla y León es utilizarles y son eficaces para nuestros pacientes pero al mismo tiempo reclamar con carácter general un modelo de financiación que dé respuesta al criterio de suficiencia y en segundo lugar algunos apuntes en que en su evolución dinámica contemple una especificidad yo creo que el presidente de la Junta ya lo señaló en la conferencia de presidentes que la financiación sanitaria estando incluida dentro del modelo autonómico debe tener cierta consideración de pieza diferenciada precisamente por estas características no hay otros muchos sectores donde la incorporación de innovación tenga tal efecto como el sanitario y por lo tanto se trata de conseguir un modelo de financiación suficiente pero al mismo tiempo que tenga reglas dinámicas que permitan que lo que vaya a incorporarse en el futuro que sabemos que se va a producir de mejor de mayor eficacia y de mayor coste siga cumpliendo ese principio de suficiencia a partir de las reglas dinámicas que se establezcan quizás en el sentido contrario el hecho de que se haya cumplido es decir que ya no haya lo que se llamaba facturas en el cajón digamos que debilita el argumento de que no hay dinero suficiente para en este caso la farmacia pero en general para la sanidad no, no, no no lo debilita en absoluto porque yo les explicaba precisamente que uno de los factores que en el único año que a partir de la ley de estabilidad presupuestaria la Junta de Castilla y León no ha podido cumplir con su compromiso de déficit uno de sus factores ha sido precisamente el incremento del gasto en medicamentos que hemos considerado que se tenía que producir por cierto no hay facturas guardadas en los cajones hay facturas que se contabilizan siempre y que a veces se demora el pago porque cuando superan las disponibilidades presupuestarias pues se demora el pago simplemente pero aquí no hay no tenemos facturas en los cajones lo que ocurre es que yo creo que la gestión que desde el punto de vista de los ingresos y de los gastos hace el gobierno de Castilla y León nos permite que con esa salvedad de no haber podido cumplir un año el déficit en la evolución de estos últimos años Castilla y León aparece como una comunidad solvente que hace frente a sus obligaciones en periodos de pago que saben ustedes que hace un año superamos los que estaban establecidos pero inmediatamente los recuperamos y yo creo que eso es lo que da solvencia a la propia comunidad como pone de manifiesto el hecho de que no tengamos que acudir a procedimientos de tesorería como otras comunidades autónomas y que la financiación de la comunidad sea posible en el mercado de crédito normalizado Sí el año pasado parece que hubo una cierta contención del gasto no sé qué previsiones hay para este año o qué objetivos se pretendería conseguir este año para el gasto farmacéutico Bueno el nuestro objetivo es que el incremento del suponemos que el gasto en medicamentos se va a incrementar fundamentalmente por la incorporación de productos innovadores hay algunos que están examinándose por parte de las autoridades del ministerio por la agencia española del medicamento entonces la previsión a raíz de lo que ha ocurrido en estos últimos años es que el gasto en medicamentos se incremente a partir de ahí nosotros establecemos distintos procedimientos de adquisición que permiten compensar en parte ese incremento en los precios les puedo decir que por ejemplo en estos dos últimos años se han utilizado medicamentos procedimientos no solamente de centralización de compra una parte de estos medicamentos que adquirimos se hace a través de compra agregada con otras comunidades autónomas y con el ministerio de sanidad y otra a través de acuerdos que adquirimos para el conjunto de hospitales en segundo lugar hemos ensayado ya procedimientos de riesgo compartido con las compañías farmacéuticas en el sentido de que si la efectividad de los medicamentos no se cumple en todos sus términos el precio se reduce o los tratamientos se hacen a cargo son gratuitos o se hacen a cargo de la propia compañía farmacéutica esto se ha ensayado ya en medicamentos de la hepatitis C en los cuales si un medicamento a las ocho semanas no era no tenía la efectividad que se preveía a partir de ese tiempo se suministraba gratuitamente por parte de la compañía farmacéutica que lo fabricaba de manera que utilizamos distintos mecanismos pero en cualquier caso el carácter innovador de la industria farmacéutica y la incorporación de esas innovaciones nos hace prever que el gasto en medicamentos se pueda seguir incrementando nuestro objetivo es en términos macroeconómicos que nos supere el crecimiento del PIB y en términos presupuestarios que se ajuste a las previsiones presupuestarias y en su caso como a veces ocurre pues tenemos que hacer modificaciones en el presupuesto para poder proceder a los pagos también de los medicamentos mañana comienza una serie de movilizaciones anunciadas por las organizaciones agrarias mañana empieza la alianza la semana que viene es la UCCL desde la Junta y desde la Consejería de Agricultura teniendo en cuenta que va a ser el principal objetivo de estas protestas ¿cómo se entiende en qué escenarios entienden este tipo de protestas? Bueno el escenario y realmente incluso la renta agraria durante el año pasado ha crecido respecto al año actual estamos en un año de elecciones sindicales agrarias la primera vez el primer año que hay la primera ocasión en que hay este tipo de convocatorias sindicales teniendo en cuenta que hasta este momento no existía el decreto que regulaba precisamente el sistema electoral por lo tanto va a ser el primer año de elecciones sindicales al campo hasta ahora se elegían representantes a cámaras agrarias representantes a diferentes foros y actos en esta ocasión es la primera vez que hay elecciones al campo y en ese marco además se viene trabajando con las propias organizaciones agrarias ampliando incluso los mecanismos de coordinación y de participación que tienen con la consejería de agricultura y de ganadería la manifestación de mañana es genérica realmente por poner en valor lo que es el campo en Castilla y León con lo que estamos totalmente de acuerdo es estar en su derecho de promover manifestaciones de estas características y el problema que existe en los precios que obtienen los agricultores y los ganaderos fruto de su trabajo en el que también no podemos sino coincidir en que hay que buscar medidas estructurales para reducir los costes de producción teniendo en cuenta que legalmente no podemos incidir en el precio es algo que está muy establecido a nivel europeo a nivel internacional en todos los marcos de competencia por lo tanto los precios no podemos actuar no nos importaría nada es más nos estaríamos encantados de poder incidir en estos precios en los mercados pero ni podemos ni debemos porque es ilegal por lo tanto lo que sí tenemos es compromiso de seguir trabajando como lo venimos haciendo con las organizaciones agrarias para ser cada vez más competitivos avanzando en la reducción de los costes de producción buscando mecanismos innovadores a través de la investigación buscando también mecanismos que permitan mayor coordinación dentro del sector productor apoyando organizaciones de productores apoyando las asociaciones prioritarias de las que hemos regulado en los últimos meses también los instrumentos por lo tanto apoyo absoluto al sector agrario como no puede ser de otro modo y comprensión a este tipo de manifestaciones nada tiene que ver con la que plantean el siguiente viernes teniendo en cuenta que esa va orientada a la publicidad al publicar ya en el voltín a convocar ya unas prestaciones vinculadas a las ayudas agroambientales se convocarán las ayudas agroambientales inmediatamente hasta esta semana lógicamente no se ha podido porque estaban pendientes de una modificación de la Comisión Europea respecto del programa de desarrollo rural la Comisión Europea nos ha aceptado estas modificaciones del programa de desarrollo rural en este momento se está trabajando en las bases y se publicarán las ayudas la semana que viene ¿Qué opinión tiene de la polémica que se ha suscitado en torno al autobús naranja que se ha paralizado finalmente en Madrid entre otras cuestiones por las críticas que hizo incluso la presidenta de la comunidad y en esa intención que tenía autobús de recorrer las comunidades autónomas de hecho el destino siguiente era Valencia la Junta hubiera permitido su paseo por Castilla y León Hombre creo que en muy poco tiempo se ha limitado esta actividad lo que realmente pensamos es que la clave de la convivencia es el respeto y que hay que trabajar en ese respeto tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista moral el planteamiento es de libertad absoluta y desde luego no se pueden aprobar incitaciones hacia conductas que estén alejadas de esta libertad ideológica y de expresión y que además parece claro que vienen a limitar otro derecho fundamental que es precisamente el de no sufrir ningún tipo de discriminación por la identidad sexual por lo tanto la decisión que ha adoptado el juez esta mañana es perfectamente acorde a lo que podía ser la lógica jurídica y la lógica desde el punto de vista moral de libertad y de convivencia en ese respeto que es la base de la convivencia social ¿Alguna cuestión más? Consejera ¿Cómo va la plaga de topillos? Pues me alegro que me haga esa pregunta Se está trabajando como sabe todo lo que es un plan fitosanitario absolutamente completo para intentar erradicar con todos los mecanismos posibles la extensión de la plaga Se pusieron a disposición de las zonas que estaban en este momento con mayor población todos los mecanismos mecanismos que tienen que activar las propias corporaciones locales los ayuntamientos y que no en todos los casos han sido siquiera solicitados por las corporaciones locales en este momento durante estos días está habiendo reuniones en todas las provincias con todos los ayuntamientos que no han solicitado la autorización para que los agricultores puedan realizar las quemas o utilizar el rodenticida que está aprobado a nivel nacional su uso en estas zonas y durante este tiempo se ha ampliado la posibilidad de seguir actuando con estos criterios hasta el día 10 de marzo en el caso de las quemas y lo que estamos trabajando es con los ayuntamientos para que agilicen las autorizaciones y evitar la propagación el tiempo no está ayudando nada en lugar de helar y llover y haber agua que es lo que acabaría directamente con la plaga las altas temperaturas no están favoreciendo precisamente la actuación natural contra la plaga de hecho esta misma semana se ha autorizado el que haya zonas limítrofes en las que también se pueda actuar para erradicarla pero insisto la Junta de Castilla y León puede poner como ha hecho todos los mecanismos a disposición lo que hace falta es que se utilicen y realmente de ese modo podrán ser efectivos estamos en permanente vigilancia como no puede ser de otro modo para poner todas las medidas que puedan ser necesarias y puedan terminar con este problema ¿pero cómo va la plaga? lo estoy diciendo hay zonas donde se ha utilizado y se han puesto los mecanismos y se ha controlado y zonas donde no se ponen los mecanismos automáticamente y sola no se pone estamos en un momento en el que las zonas agrarias en las que se ha determinado está avanzando se reduce la población cuando se utilizan los mecanismos cuando se producen las quemas y cuando se utiliza el rodenticida si hay municipios que a pesar de tener esta posibilidad y zonas no se está utilizando lógicamente el tiempo tampoco está acompañando no se puede no se está reduciendo en esas zonas por lo tanto la plaga sigue está controlada en unas zonas en otras no evolucionando y seguimos con todos los mecanismos actuando para intentar controlarla ¿en qué porcentaje se está siguiendo ese control y en qué zonas se sigue todos los días no quiero decir hablaba de que hay zonas que no están que no lo están solicitando ¿en qué porcentaje es esa no utilización o no esa petición de solicitudes y que ha dicho de que hay zonas que sí que están controladas y otras que no ¿cuáles son? donde se está utilizando el rodenticida y donde se están produciendo las quemas se está reduciendo la población pero lo cierto es que esto es una plaga en unas zonas concretas si somos capaces de controlarla y actuar en unas pero en otras no realmente el efecto no va a ser positivo lo que hace falta es que se utilicen y se pongan en marcha todos los mecanismos que nos ha costado casi diez meses conseguir autorizaciones nacionales europeas para poder actuar contra contra la plaga con todas las medidas posibles hay que utilizar las medidas y los mecanismos que se han puesto en marcha a partir de ahí estamos insistiendo con ayuntamientos insistiendo con las organizaciones agrarias para que se propicie el control y el uso de las medidas ¿y qué les dicen los ayuntamientos que no lo están aplicando? pues lo que estamos haciendo es hablar con ellos a pesar de que ya se envió documentación se enviaron escritos bueno pues hay que activarlo es cierto que también ha habido movimientos ecologistas que tampoco han ayudado en este momento yo creo que está claro incluso ha habido presiones a nivel judicial para que se limitara el uso del rodenticida y se limitara la puesta en marcha de estas acciones el juzgado ha determinado que es interés general y que desde luego no se va a paralizar el uso de estas medidas ni la aplicación de estas medidas consideramos que es un momento importante para seguir hablando con los ayuntamientos y que vean la importancia de quemar algunas cunetas donde está autorizado porque son los auténticos reservorios si no se queman las cunetas que es donde están pues sin ninguna duda llegarán a las tierras de cultivo antes que si se queman evidentemente ¿es el argumento de las presiones de los ecologistas el que trasladan cada ayuntamiento cada ayuntamiento es ahora porque no pero le pregunto con los que han hablado bueno están hablando desde la dirección general con todos para que conozcan los beneficios que puede tener esto y los problemas que puede tener en no aplicarlo por lo tanto seguimos trabajando con los ayuntamientos pues nuestra obligación tanto poniendo las medidas a disposición como explicando los beneficios de aplicarlas y los problemas que pueden derivar de la no aplicación de la no aplicación de la no aplicación con los beneficios